Música Debemos llegar a niveles de excelencia sin precedentes Eso es lo que nos va a permitir materializar el cumplimiento de nuestra misión Música Vamos para la defensa de la patria, ¿verdad? Como debe ser Y tenemos una gran mujer, Almirante Carmen Meléndez Música Y la defensa integral somos todos La defensa integral es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus cuatro componentes La defensa integral es nuestra milicia bolivariana Música Música Música